Secretaría de Gobernación y Justicia de Honduras, Tomás Vaquero, informó que la reciente reunión entre la Presidenta Xiomara Castro y el Padre Leopoldo fue muy positiva. Durante el encuentro, la Presidenta expresó su disposición a brindar apoyo a los habitantes de la comunidad de San Francisco de Asís. Para comentarles y comunicarles en torno a lo que ha sido la reunión entre la señora Presidenta de la República y el sacerdote Leopoldo Serrano, quien nos visita de la comunidad de Macuelizo y quien ha hecho un esfuerzo bastante significativo para poder realmente apoyar a aquellas comunidades que todavía sufren los efectos del fenómeno natural Eta y Iota, que impactó negativamente nuestro país. Es por eso que este día la Presidenta ha tenido bien recibirle, atenderle y escucharle conforme a las necesidades que el padre y su comunidad plantean en pro de mejorar las condiciones de vida de su municipio y particularmente de esta comunidad que ha sido tan afectada, la cual algunos la conocen con el nombre de la Reina y otros también la conocen como San Francisco. Gracias.